Así es, en efecto, muy buenas noticias esta semana en el Hospital Escalante Pradilla, porque desde ayer se comenzó la jornada de alto impacto por parte de la Caga Costarricense de Seguro Social en este centro médico de la región Brunca de Costa Rica. Aproximadamente unas 1.700 personas han sido convocadas para participar de esta amplia jornada y así disminuir las listas de espera. Y es que estamos hablando de la atención de muchísimas personas en diferentes especialidades, como por ejemplo gastroscopía, terapia física y fisiatría, también ortopedia, radiología, rehabilitación cardíaca. Estamos hablando también de dermatología, oftalmología. Sumado a ello también se lleva a cabo la telemedicina en dermatología pediática y cuidado paliativo y dolor. Esas son las especialidades que se están atendiendo durante este jueves y viernes en este centro médico. Nosotros aquí en TV Sur Canal 14 conversamos con muchísimos pacientes quienes llegaron este jueves en la mañana. Algunos de ellos tenían la cita programada hasta dos años después y fueron convocados este día. Escuchemos lo que ellos nos indicaron. La tenía para dentro de un año y me la... me llamaron y me la adelantaron para hoy. ¿Y cómo se siente en esta jornada que hayan adelantado tanto tiempo? Pues me siento bien y que así por lo menos uno sabe cómo está de salud y cómo va la vista, cómo si está retrocediendo o está bien. Ya fui a la cita, ya. Ajá. ¿Para cuándo la tenía esta cita? Para el 19 de septiembre de este año. ¿Y se la adelantaron? ¿Qué le parece? Ya está bien. Gracias a Dios porque hace años de estar esperando esa cita. Hace cinco años de estar esperando esa cita. Para el 2021 era. ¿Y qué le parece? Que se la hayan adelantado prácticamente dos años. Allá hay muy buenos. Demasiado buenos. ¿En qué especialidad la tenía? La ortopedia era. Sí. Y es que la lista de espera de este centro médico es bastante amplia. Aproximadamente 12 mil personas en diferentes especialidades. Algunas de ellas hasta quedarían en cero con esta campaña, esta jornada de alto impacto. Escuchemos lo que dicen las autoridades. Se espera en consulta externa. Alrededor andan de los 12 mil, 13 mil pacientes. Todo lo que es consulta externa del hospital. Bueno, ¿y con esta jornada esa lista se va a disminuir significativamente? En efecto, sí. Inicialmente la meta que se estaba persiguiendo era atender al menos 2 mil pacientes. De lo cual obviamente es difícil poder localizar tantas personas. Y que también la gente, como tienen muchas veces los datos desactualizados, también se nos dificulta mucho llamarlos. Pero aún así logramos llegar casi a los 1.700 pacientes. Bueno, es un paso muy importante. Es la primera vez que hacemos una jornada de alto impacto de la consulta externa. El fin es adelantar casi 2 mil citas de pacientes por primera vez en ciertas especialidades como ortopedia, oftalmología, dermatología y otras más. Algunas vamos a quedar con tiempos de espera de uno o dos meses o algunas en cero. Y las que tenían más días como ortopedia las vamos a adelantar bastante para cortar esos tiempos. Porque estos pacientes lo que nos van a dar es campo para adelantar las otras citas que nos quedaban pendientes. Este proyecto está impulsando la gerencia médica y la gerencia general con la finalidad de mejorar la oportunidad que tienen los usuarios. Los especialistas que hoy los acompañan de 10 especialidades se han recargado su consulta en los hospitales a nivel local para poder estar acompañándonos el día de hoy. Y es que el trabajo de logística es bastante grande en este centro médico para atender a muchísimas personas. Desde hace varios meses se viene trabajando, contactando a las diferentes personas beneficiadas, usuarios de esta campaña, porque estamos hablando de alrededor de 2 mil personas que fueron convocadas a asistir durante ambos días. Sí, ha sido toda una organización por parte del centro, un excelente equipo. Se están atendiendo cerca de 2 mil personas durante esos dos días. Bueno, tres días porque empezamos el día de ayer con Telesalud. Para una actividad como esta, ¿cuánto personal se requiere, doña Manu? Bueno, se desplazaron cerca de 50 personas aproximadamente, entre especialistas y personal de redes de otros centros. Y es que en esta jornada, por supuesto, también se cuenta con muchísimos especialistas de diferentes centros médicos a nivel nacional, quienes vienen a brindar sus servicios a esta institución. Algunos de ellos también conversaron con TV Sur, Canal 14, de la importancia de llevar a cabo este tipo de jornadas. Yo le tengo mucho cariño aquí, porque yo estuve tres años aquí hace 20 años. Entonces, para nosotros es muy importante, porque usted viene de patología compleja o enfermedades y puede resolverlas. Si se dice eventualmente que hay que llevarlas a un hospital de primer nivel, pues nos las llevamos para resolverlas. Sí, las enfermedades de la columna, el cuello, la rodilla, la cadera, muy frecuente. Principalmente hay gente de esta zona que trabaja mucho en la parte del campo y utiliza mucho sus articulaciones y que las gastan con frecuencia. Entonces, sí es muy frecuente. Bueno, estamos muy contentos de poder compartir con los oftalmólogos de aquí, de este hospital, quienes han hecho un gran esfuerzo y vemos que están trabajando muy bien. Pero siempre hay una demanda mayor de la capacidad de respuesta, porque sabemos que la población diabética es muy grande y estos pacientes requieren control todos los años. Entonces, para fortalecer y buscar un momento de oportunidad de atención, si requieren tratamiento previo, hacemos estas campañas donde venimos a tomar el fondo de ojo, el foto de fondo de ojo a todos los pacientes diabéticos y así detectar si hay alguna patología que requiera ser atendida en forma más oportuna o más temprana. Así que este viernes se continuará la jornada de alto impacto acá en el Hospital Escalante Pradilla. Se espera atender a toda la población que fue convocada a esta jornada. Así que también, por supuesto, en TV Sur Canal 14 vamos a estar muy pendientes posterior para conocer los resultados de esta jornada de alto impacto que fue organizada por la Caja Costarricense Seguro Social con el objetivo de disminuir las listas de espera que se tienen en este centro médico que atiende a toda la región sur de Costa Rica.